El paso del huracán Eta y el huracán Iota por el Caribe de Nicaragua fue desastroso para las 16 comunidades del territorio Agualtara, que resultaron con serias afectaciones, así lo confirmó una de sus dirigentes, Aide Bautista. Iglesias destruidas, colegios destruidos, sin techo, casas culturas, casas comunales, incluso algunos albergues. Estamos viviendo en esa situación. Todos los pozos de las comunidades están bien contaminados. Estos huracanes dejaron a su paso más de 500 casas destruidas en su totalidad y 1.800 casas con afectaciones. Por ejemplo, en caso de cara, como unos 20 casas más o menos quedaron destruidas completamente. Estas comunidades, en su mayoría, sobreviven de la agricultura. Sin embargo, el paso del huracán Iota ha dejado todos los cultivos destruidos. El huracán Iota destruyó plantaciones, grandes huertos de allá río arriba. Con la llenada de río se ha llevado todos los siembros. Al pasar más de una semana, las familias afectadas continúan a la espera de ayuda por parte de las autoridades gubernamentales que hasta el momento no han visitado la localidad. Ha pasado ocho días y en ninguna de las comunidades ha visitado nuestras autoridades regionales. No ha habido ninguna ayuda humanitaria, tanto del nivel regional, nacional ni internacional. Las familias afectadas esperan la ayuda de organismos o gobierno. Sin embargo, no hay respuesta porque solo se hablan de la costa Caribe Norte. La mayor necesidad que pasan en este momento es la falta de alimentos y agua potable, materiales para construcción y así levantar sus humildes viviendas. Las comunidades del río arriba hasta el momento todavía se encuentran con inundaciones. Por favor, tomen conciencia y piensen. Mucha gente vive bien en su casa, pero hay muchas familias, muchos niños, muchos ancianos que están fuera de sus casas. Tienen que estar posando en las casas de familiares, amistades o debajo de un plástico. Por favor, pido auxilio tanto nacional e internacional. Las familias han quedado en la calle, incluso mi personal. He perdido la casa pastoral donde yo trabajo, donde yo administro. Huracán Iota ha sido una gran tragedia para nuestras familias aquí en esta zona. Hasta el momento, las familias afectadas en el Caribe Norte han denunciado a las autoridades por politizar las ayudas. En la ciudad de Bluefields, la Iglesia Católica continúa con la recolección de víveres para ayudar a las familias damnificadas. Caraguala fue una de las comunidades que se vio seriamente afectada por el COVID-19. Ahora es un fenómeno natural que incrementa sus niveles de pobreza y deja en destrucción a esta pequeña comunidad. Este es un reporte de La Costeñísima desde Bluefields.